Bueno pues ya estamos de regreso en la fiesta, sanos y salvos. Se nos va, el chaval se nos va. A ver que le conozco de toda la vida. Hey, thank you. Yo como solo chapati, que están repartiendo ahí chapati con pollo, con salsita. No, 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 thank you, thank you. Porque es spicy, spicy para mí. No, no, no. Bueno, aquí está así, de esta manera. Bye. 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 For your friends, go. Bye. Thanks. Yeah, it's nice. Nice. Ha contado Yushi, a ver si la localizo. Yushi. Ya está. Ya, ya, es lo que tiene flash. Nada, que te has ido tú y bueno, me he convertido en la protagonista de la fiesta. Y nada, ya está, pero muy bien, muy bien. 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 Ok. Les encanta, eh. Yo grabando el vídeo antes de la cerveza, también se me ha puesto uno detrás a hablar, parecía como de la televisión. Yavi. Ya, 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 ya. Salido, muy bien, muy bien. Ok. Pues nada. Me pasa que esta cosa está encendida. ¿Qué comes? ¿Pollito? Sí, está picante, picante. ¡Gracias!